¿Qué es la formulación de la liturgia? Todo con el sacramento del bautismo, donde el catecúmeno, que en este tiempo era adulto, hacía esta confesión de fe, se le sumergía y se le levantaba para expresar y simbolizar su participación en el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección. Esta síntesis nos sigue diciendo el catecismo de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño, gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el acontecimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una síntesis que no es fruto de la idea humana, que no es una creación humana el credo, no es una síntesis de todas las sagradas escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y nos dice San Cirilo de Jerusalén, que fue uno de los grandes catequistas de la primitiva iglesia cristiana, que así como el granito de mostaza, que es tan pequeñito, pero contiene en sí todo el árbol, porque si ese granito de mostaza cae en tierra y se desarrolla allá y se desarrolla y le salen hojas y le salen flores y frutos, porque todo eso está en germen en ese granito. Así es el credo, dice San Cirilo de Jerusalén. Así es el credo, o sea, en esas breves fórmulas está contenido todo el mensaje, todo lo que debemos creer, nuestra profesión de fe. Nuestra profesión de fe. Bien, se llama a esta síntesis de la fe, profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos, se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo, se les denomina igualmente símbolos de la fe. Tiene entonces el credo estos tres nombres, se les puede llamar profesión de fe, se les puede llamar credo, se les puede llamar símbolo de la fe. Profesión de fe porque yo expreso lo que creo, lo expreso públicamente, lo confieso, profesión de fe. Pero se les llama también credo porque la primera palabra es creo, creo, y se les llama símbolo de la fe. Ahora vamos a explicar lo que significa símbolo para que podamos entender por qué también al credo se les llama símbolo de la fe. Dice el catecismo en el número 188. La palabra griega símbolo significa la mitad de un objeto partido que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolo significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe, de ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. De la catequesis. Bien, símbolo entonces son, nos dice el catecismo, supongan que rompemos un objeto. Si conectan perfectamente es, podríamos decir, testimonio de que es verídico, de que eso es real. Es real, es real. Entonces, si todos profesamos la misma fe, significa, podríamos decir, que estamos unidos. Aunque formamos diferentes culturas, como decía ahorita, diferentes pueblos, pero profesamos una sola fe. Tenemos una única identidad de creyentes, de creyentes. Por eso se le llama símbolo de la fe. Además, también la palabra símbolo significa recopilación, síntesis, compendio. Y hemos dicho que eso es el credo, es una síntesis, una recopilación de las principales verdades de fe. Entonces, volviendo a lo de símbolo, si yo cojo una hoja, ¿verdad?, y la rompo en dos, si sella perfectamente, significa que es real. Entonces, todo el que reza el credo está diciendo, somos de la misma iglesia. Profesamos una única fe, estamos en perfecta unidad y comunión. Vuelvo a leer ese número 188. La palabra griega, símbolo, significa la mitad de un objeto partido, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Symbolo significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es recopilación de las principales verdades de la fe, de ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Entonces, sigue diciendo el catecismo en el número 189. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es, ante todo, el símbolo bautismal. Puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Hemos dicho en los capítulos anteriores de que la fe, esa fe a fondo perdido, esa fe, podríamos decir, a toda prueba, solo en Dios. En Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después, ninguna persona, ninguna cosa, en nada usted puede hacer una profesión igual. Por eso, podríamos decir, las verdades de fe están articuladas con este trípode, con esta triple confesión, confesión Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego, a ese primer núcleo de la fe van articuladas otras verdades, otras fórmulas que vienen a explicitar ese primer artículo. Por ejemplo, creo en Dios Padre, pero luego decimos, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y así también lo mismo con Jesucristo, lo mismo con el Espíritu Santo. También en el credo decimos, creo en la iglesia, pero la iglesia ya es porque la iglesia es la portadora de esa fe. La iglesia ha sido, podríamos decir, instituida para anunciar el Evangelio, para anunciar el Evangelio, y ella misma forma parte de este misterio. Por eso también digo, creo en la iglesia, creo en la iglesia, porque ella forma parte del mismo misterio de salvación. Ella ha sido instituida como signo, como misterio de salvación y de unidad, de unidad en el género humano. Y sigue diciendo el Catecismo en el número 191. Cada una de estas tres partes se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas, utilizando una comparación frecuente repetida en las obras de los santos padres. Lo mismo que llamamos artículos a las distintas partes en que se divide cada una de las partes del organismo humano. Según una antigua tradición atestiguada por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando que el número de los 12 apóstoles, el conjunto de la fe apostólica. Entonces, en este sentido, el credo forma como un cuerpo, forma un cuerpo, un cuerpo orgánico, que tiene muchos artículos. Cada fórmula de fe es un artículo y cuya base, como decía ahorita, es el misterio de la Santísima Trinidad. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. El primero, el símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y la cual él llevó la doctrina común. El símbolo de los apóstoles, así se le llamó al primer credo, al primer credo, símbolo de los apóstoles. Fue el credo que profesó la Iglesia romana, que es también la Iglesia madre. Y es Iglesia madre porque ahí estuvieron los dos grandes apóstoles, que son como las columnas de la Iglesia, Pedro y Pablo. Pedro representando la autoridad, representando el amo de llave, representando al mayordomo, vicario de Cristo. Y Pablo representando la misión, el carisma, el fuego del Espíritu, el fuego del Espíritu. Son dos realidades que se complementan en la Iglesia. En la Iglesia tiene que haber autoridad, pero también tiene que haber carisma. Y en la conjunción de esos dos carismas, de esos dos dones, la Iglesia crece, la Iglesia se difunde. El credo de los apóstoles, el credo de la Iglesia de Roma, y que era el credo bautismal. El otro símbolo, llamado Denicea Constantinopla, debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los primeros concilios ecuménicos, 325 y 381. Y sigue siendo todavía hoy el símbolo común de todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Este credo niceno-constantinopolitano es el que profesamos en la Iglesia los domingos. Y que se definió en ese concilio de Nicea en el 325, ante, por esa necesidad, como decíamos ahorita, que tiene la Iglesia de tener una fórmula común de fe que exprese que somos una sola fe y que es una síntesis de las Sagradas Escrituras, pero también ante una realidad. Esa realidad era el arianismo. Arrio era un sacerdote de Alejandría que decía que Jesucristo no era Dios. Pues ahí se reúnen todos los obispos de entonces, en ese tiempo, y hacen esta profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Entonces no es un hombre como decía Arrio, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Señor. Nos vemos en la siguiente entrega, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.